Bueno, voy a hacer una comparación entre dos equipos hechos por Emiliano Salviani, Pompey Uno es un Black Soul que sería un Black Face con algunas modificaciones personales hechas por Salviani y el otro es otro Salviani que se llama Ambar que sería un circuito de un Tweed también con algunas modificaciones pero en vez de tener los cuatro inputs para poder puentearse ya están puenteados en uno los dos canales y manejando los dos volúmenes se logra ese sonido más crunch o más roto de los Tweed y este sería un Black Face voy a empezar con el Black Soul tiene un sonido muy limpio el clásico es cuando yo aprende al Black Face y este es dulce ahí ya no estoy usando un desfasado tengo un poco más sagreta entre el Mango un desfasado de abajo un desfasado de abajo un desfasado de abajo y ahora voy a seguir con el Ambar la diferencia está en que este claro es un equipo más sagreta un poco más roto con el Ambar いて es un equipo más sagre y es un equipo más sagre ¡Gracias! Bueno, voy a mostrar un poco los seteos que estaba usando. Fíjense en el... Tiene un switch de brillo, que tiene más brillo, tiene un poco de brillo o más brillo, yo lo estoy usando plano, volumen, agudos, medios, graves, reverb, presencia y tiene un master que va bajando gradualmente, es un muy buen master el que tiene. Va bajando gradualmente sin perder el cuerpo que tiene el equipo. Este será el Black Soul. En cambio el otro equipo, como verán, es este, bueno, el ámbar, ahí lo dice, y tiene el input donde están puenteados ya estos dos volúmenes, el brillante y el normal. Y es un equipo simple. Agudos, medios, graves y presencia, como clásico equipo Tui. Bueno, ahí están las diferencias que hay entre los dos. Espero que se hayan notado bien en la grabación.